Música Mi nombre es Rodolfo Ballín Magaña, soy restaurador de obras de arte mexicano y llevo casi toda mi vida desarrollando mi profesión en Iberoamérica. La obra de Alejandro Obregón es muy significativa dentro del folclor del Caribe y en especial de Barranquilla. La historia de esta obra es que Alejandro Obregón fue llamado para realizar un telón de boca para el teatro Amiradela Rosa. Él debe haber sugerido el tema y debe haber desarrollado un dibujo, en este caso se va al caimán y explicar qué significaba el caimán dentro de la leyenda persiguiendo a las mujeres. Bueno, la obra está inspirada en la flora y la fauna, así como la población aledaña en las riberas del río Magdalena. El significado de esta obra para Obregón, siendo él un pintor de espíritu y corazón caribeño, pues se identificó muy bien con lo que él quería expresar. En este caso el soporte es una tela, pero se puede clasificar entre la obra muraria de él. El telón está elaborado en una sola pieza de 20 metros cuadrados, tiene una base de preparación blanca en acrílico y los colores son aglutinados con acrílico. Nosotros eso lo comprobamos con análisis de laboratorio. Se tomaron unas muestras pequeñas de color, que eran analizadas, y nos dio el tipo de pigmento que era, nos dio el tipo de aglutinante que era, y nos mostró el tipo de tela que era, que era una tela de algodón. El proceso de la restauración fundamentalmente fue de paciencia, eso fue lo más importante. Nada de las dimensiones del telón, porque una cosa era armado como lo armó Alejandro en el teatro, que tenía un gran escenario, una gran área, y lo otro fue aquí donde el área era muy limitada. Pues el mayor reto es intervenir en una obra, en un pintor tan importante, ¿no? Pese a que nosotros habíamos intervenido ya muchas obras de Alejandro Obregón, esta fue la primera que interveníamos de esta dimensión, teniendo como soporte tela. Eso fue un reto bastante significativo. Y yo cada vez que la movía, o que la movíamos, yo decía, gracias a Alejandro, porque está muy bien pintada la tela, se portó muy bien, la capa pictórica y la base de preparación se portaron de maravilla. Recuperamos la obra, se salvó la integridad total de la pintura. Debemos decir y afirmar que pese a los rumores que decían que la obra había sido repintada, barnizada, dañada, puedo afirmar que la obra nunca fue repintada, el barniz no existe, y estamos ante el 99.999 de como Obregón realizó su obra. Es muy, muy bien pintada, como si Obregón hubiera imaginado alguna vez que su telón iba a caminar como caminó. Lo más gratificante fue haber terminado, porque a nosotros nos entregaban el telón enrollado, enrollado, y nosotros teníamos que entregar el telón como telón. Entonces eso fue una gran satisfacción, porque montarlo en un bastidor de estas dimensiones, en ese lugar donde se va a quedar protegido por un tiempo, era todo un reto. Reto que afortunadamente, con la ayuda del equipo que tengo, y que varios de ellos han intervenido a Obregones, lo logramos hacer, porque fundamentalmente fue el equipo que me colaboró. Yo busqué a todo tipo de gente que pudo haber estado presente en la ejecución de la obra. Todos me respondieron muy bien, comenzando por Humberto Allián, que fue un ayudante de Obregón, siguiendo por Lola Salcedo, que publicó artículos sobre la elaboración del telón en la época de él. Y sobre todo hay que recalcar la ayuda incondicional, voluntaria, espontánea, que tuve en la sede del banco desde el gerente Diego Restrepo, siguiendo por todos los escalones de esta institución. Todos se portaron de maravilla, hasta los muchachos de oficios varios que me ayudaron a cargarlo. Yo pienso poner, cuando entregué el informe final, una pequeña nota que a este trabajo se lo dedicamos a Rodrigo. Yo tuve una muy buena relación con él, sobre todo cuando Rodrigo se enteró que yo le estaba interviniendo obras de Alejandro Obregón. De él decía, en voz alta, que lo único que él le permitía meter la mano a la obra del papá era yo. Pues para mí fue un gran elogio, aunque yo creo, y estoy seguro que hay más de un colega, que tiene la capacidad para intervenir obras de Obregón. Mucha de mi labor de restaurador profesional se ha desarrollado en Barranquilla. Yo siempre digo, yo duré seis años y medio en Tunja, restaurando obras de arte, salí y no dejé amigos. En cambio, en Barranquilla, desde mi primera estadía y ahora, siempre dejo amigos. Eso es muy satisfactorio. Pues para mí, a estas alturas de mi vida, es una gran satisfacción, ¿no? Pues no cualquiera le mete la mano a un Obregón. No, 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 no.